Fíjense ustedes lo que pasó ayer, muchas gracias pues, fíjense lo que pasó ayer precisamente se hizo público una carta que el gobierno de Estados Unidos manda entregándole todos los activos de la empresa Citgo y todo el dinero de Venezuela en el exterior a un grupo de partidos políticos de la oposición de la plataforma unitaria de Venezuela para que lo puedan vender, negociar, hacer y deshacer lo que les dé la mismísima gana por eso es que se entiende me perdonan en este bello acto de buenas noticias tan hermoso acto que yo venga a enturbiar este acto nombrando a la rata de Juan Guaidó por eso es que la rata de Juan Guaidó huyó para coordinar en el exterior el robo de la empresa Citgo esto que está haciendo el gobierno de Estados Unidos no tiene parangón no se atrevió Donald Trump a hacerlo entregarle la empresa Citgo en sus manos para que la vendieran como les diera la gana cuando les diera la gana, no se atrevió y este gobierno de los Estados Unidos se ha atrevido en carta fechada el 7 de abril ustedes saben que el presidente Gustavo Petro convocó una conferencia internacional sobre el proceso político de Venezuela en Bogotá a esa conferencia fueron 20 gobiernos de 20 países del mundo de esos 20 gobiernos hubo consenso en la gran mayoría más de 17 gobiernos en pedirle al gobierno de Estados Unidos allí sentado que levantara todas las sanciones sobre Venezuela pero ya ellos habían entregado la carta quiere decir que ellos cuando asistieron a la conferencia internacional de Bogotá la delegación del gobierno de Estados Unidos ya sabían que habían hecho la trastada más grande la puñalada más grande que se le haya metido a Venezuela robándole el principal activo que tenemos en el mundo y que le pertenece a todos los venezolanos y venezolanas no le pertenece a este puñado de partidos políticos de politiqueros la empresa Citgo es una empresa poderosa llegó a tener más de seis refinerías ahora tiene tres refinerías poderosas más de 10.000 estaciones de gasolina usted puede ir de Miami a Nueva York por autopista y se consigue gasolineras de la empresa Citgo por todos lados es una empresa que tiene almacenamiento puertos es una empresa que está estimada de acuerdo al último valor en Estados Unidos en más de 13.000 millones de dólares y todas sus instalaciones toda la productividad las utilidades una empresa que entrega aproximadamente alrededor de mil millones de dólares al año pero a quien se las entrega se las tiene que entregar a su dueño su dueño legítimo su único dueño que es la empresa PDVSA Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima es su único dueño no hay otro dueño ahí están los documentos ahí está la legalidad ahí está la trayectoria histórica los dueños de esa empresa es el pueblo de Venezuela a través de PDVSA y lo que está haciendo el gobierno de Joe Biden es uno de los robos uno de los saqueos más grandes que ha habido contra cualquier nación del mundo y nosotros lo rechazamos lo repudiamos y lo enfrentamos también con el apoyo de todo el pueblo de Venezuela que repudie y rechaza este tipo de acciones descaradas de robo así como congelaron y se robaron más de 20 mil millones de dólares en cuentas bancarias en el mundo en una acción ilegal una acción inmoral en pleno siglo XXI el filibusterismo la piratería el robo el saqueo como en los viejos tiempos coloniales no tiene explicación no tiene explicación ya la decisión estaba tomada y la decisión la tomó el gobierno de Joe Biden metiéndole una puñalada a la conferencia internacional de Bogotá convocada por el presidente Gustavo Petro y que de buena fe llevó delegados cancilleres llevó delegados directos de primeros ministros y presidentes de todo el mundo una puñalada trapera que rechazamos desde Venezuela así